Muy bien, ahí estaba nuestra campaña contra la gripe A porque están los guachiturros de moda y también Antonella Estaba bailando Anto La vamos a felicitar a Antonella porque el miércoles cumple un año ¡Anto! Y a plave Y a plave, dije Ella sabe que cumple un año y va a hacer de qué sus tortas De Barney Con canasta Es para que escucha ya María José y Lucas Que va a haber cumpleañito ¡Ay, bravo! Ahí está, un año Así como su tío también cumple un año Un año más, digo Ella cumple uno, Chicho no sabemos El lunes Oiga, este, vamos Oiga, 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 ¿sabe qué? Por decir, oiga, mi hijo ya dice hoy Ah, oye, dice mi hijo ¿Por qué hablaré tan mal? ¡Eh!